El semillero Rack Tobin desarrolló variedades de sorgos tolerantes al pulgón amarillo de la caña de azúcar. En estos años la plaga se hizo presente en muchos lotes y estos materiales lograron excelentes resultados. El ingeniero agrónomo Pablo Bousada apresenta información al respecto. Hoy estamos en la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Guillermo. Estamos en un campo donde estamos de la mano con el ingeniero Martín Gali haciendo evaluaciones de lo que es la tecnología S-Protect. Lo que estamos evaluando es la tolerancia al pulgón en el sorgo versus materiales susceptibles. Estoy encargado de la parte comercial de la empresa Rack Tobin y hoy estamos viendo un poco también lo que son los ensayos comparativos de los sorgos tolerantes de la tecnología S-Protect de la marca Tobin versus los materiales susceptibles. En este sitio nosotros estamos evaluando materiales de la marca Tobin, de la empresa Rack Tobin, materiales con la tecnología S-Protect. En este momento estamos evaluando la tecnología en materiales que son de la línea Graníferos, como es materiales que se usan mucho en esta zona tambera, como la línea doble propósito, el top 78 DP de la línea S-Protect. Estamos también evaluando la línea Graníferos, lo que es el top 63 T, el top 66 y top 49, que son materiales Graníferos que pertenecen también a la tecnología S-Protect. Dentro del porfolio de la marca Tobin, dentro del porfolio de productos que tenemos, también está en la línea de Sileros, donde también este año lanzamos lo que son el Padrillo Max con la tolerancia al pulgón y el top 84 SIL, que son dos materiales alternativos en lo que es la línea de Sileros con la tolerancia al pulgón amarillo de la caña de azúcar en sorgo. También tenemos dentro del porfolio de los forrajeros los materiales tolerantes que van a estar desarrollándose en las partes más ganaderas del país. Son materiales que se lanzan también en esta campaña dentro de lo que es la línea forrajera con la tolerancia a pulgón de la tecnología S-Protect. Cuando mencionamos la tecnología S-Protect de la marca Tobin en sorgo, de la empresa Rack Tobin, estamos hablando de una tecnología que nos está permitiendo trabajar con líneas tolerantes al pulgón en lo que es sorgo. Esta tolerancia te permite poder trabajar en parte con la parte de los benéficos en sorgo, donde te da un plus de tiempo, donde el benéfico te ayuda muchísimo a bajar esa población, que tampoco no alcanza, pero te da un plus de tiempo para poder llegar con un tratamiento, cuando tenés problemas por ahí de disponibilidad de máquinas, dependiendo de la región. Y también lo que tiene la tolerancia al pulgón en el sorgo es la formación de colonias que se van a hacer menor grado y no van a tener la capacidad de desarrollarse la misma, si lo comparás con un material susceptible. La capacidad que tiene el pulgón de romper membrana y de hacer daño foliar en lo susceptible es superior que en un material tolerante. Por lo tanto, también tiene la posibilidad de formar colonias mucho más rápido y llegar al umbral mucho más rápido. Por eso es la diferencia que se está marcando entre manejar un cultivo tolerante versus a un susceptible. Estas colonias se forman tan rápido que llegás enseguida al umbral de tratamiento. Hoy tenés un costo de 25 dólares por hectárea en un tratamiento cuando tenés tres aplicaciones prácticamente en un material susceptible, comparándolo con un tolerante. Estás ahorrando entre 75 y 100 dólares por hectárea cuando haces la elección de trabajar en el lote con un material tolerante. Eso te da económicamente un plus y también te da la posibilidad de que se te formen mucho menos colonias. Hablar de ese PROTEC, hablar de un material en la marca Tobin tolerante, no quiere decir que no vayas a tener presencia. El pulgón va a estar y esto requiere de monitoreo también. Cuando hacemos manejos tanto susceptibles o tolerantes, requiere del manejo de monitoreo. Lo que te va a permitir la situación de trabajar con un cultivo tolerante es, insisto, que va a haber pulgón, pero las colonias no se van a formar y no vas a llegar a esos tres tratamientos con ese costo que influye en un material tolerante. Bueno, es destacar en una campaña como la que estamos casi terminando, te diría, la situación del estrés térmico y el estrés hídrico que hubo por las pocas presencias de precipitaciones. El sorgo es un cultivo que hoy está teniendo un muy buen mercado, ha crecido a nivel nacional su superficie, está vinculado a la exportación de grano a China y eso produce tener un precio en el mercado que al productor le interesa muchísimo y es una muy buena alternativa como material, como producto, el implantar sorgo ya que es un cultivo que es un poco más rústico y eficiente en el uso de agua comparándolo con algún maíz o otro cultivo que se pueda hacer en una culenca lechera como la que estamos acá en San Guillermo. El sorgo es una herramienta, tiene una herramienta que es muy buena en cuanto a la latencia que tiene y eso hace a salvarte un poco económicamente. El maíz te pide agua 15 días antes, como todos sabemos, 15 días después de la floración y no tiene la latencia que tiene el cultivo de sorgo que es lo que te va a brindar pasar a un estadio reproductivo cuando los medios hídricos ceden y poder de esa manera dar una salvedad económica al productor. Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos con la última parte del programa de hoy. ¡Gracias!